El grupo parlamentario del PRD a través de su servidor estamos presentando un punto de acuerdo para que podamos exhortar a las diferentes autoridades como CONAGUA, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Agricultura para que nos vengan a explicar a esta Cámara de Diputados cuál es el plan estratégico que se tiene ante la grave crisis de agua, de falta de agua y sequía que tenemos en prácticamente todo el territorio nacional. Es un problema de seguridad nacional. Si no se atiende la escasez de este vital líquido, seguramente tendremos problemas que van más allá de la poca agua que pudiéramos tener en los próximos años. Tenemos que garantizar el suministro y abasto para el consumo humano y para el consumo agrícola. Por eso vamos a insistir en el grupo parlamentario del PRD que pudieran venir estas autoridades para que nos expliquen cuál es el plan estratégico. Esperemos exista como tal y no exista evasivas de parte de las autoridades como cuando hemos solicitado el plan estratégico de seguridad. Esto verdaderamente nos debe de importar a todos para que podamos tener una seguridad del vital líquido en los próximos años. Estén pendientes. Gracias.